¡Eh! Sahara Force India Formula One Team es uno de los 11 equipos que compiten en el campeonato mundial de la Fórmula 1. Cada monoplaza ostenta los colores de la bandera de la India, naranja, blanco y verde. Los ideales del primer equipo de origen indio pretenden alcanzar e identificarse con la nueva generación de sus ciudadanos, impulsándolos a construir un país fuerte, comprometido y capaz de alcanzar sus metas. Force India nació el 11 de septiembre de 2007 cuando la escudería Skyper Team, dirigida por Mikhail Moll, fue adquirida por el consorcio Orange India Holdings Art, formado por Moll y el empresario Vijay Maliah, cambiando así su nombre a Force India F1 Team y haciendo su centro de mando en la ciudad de Silverstone en Inglaterra. Giancarlo Fischiquela junto al joven Adrian Sutil se registraron como los primeros pilotos del BJM01, el cual debutó en el Gran Premio de Australia. Ambos autos se retiraron, Sutil en la Vuelta 8 y Fischiquela sin arrancar. Hasta el momento este equipo ha participado en 131 carreras, acumula 491 puntos, presume una pole position, 3 vueltas rápidas y 2 podios. Force India desde 2011 dirige la Academia de Cartismo, uno entre mil millones, semillero de futuros pilotos Fórmula 1 y cuenta con una escudería en la categoría GP2. Claro Sports, Karina Jicotenko. ¡Suscríbete al canal!